Hola mis amores, bienvenidos a otro podcast de Hablemos de Construcción Sin Filtro. En esta ocasión no vamos a hablar de construcción, pero vamos a hablar de superación y metas. Y quién mejor que mi querida amiga, que es como una hija para mí, para que nos cuente su historia. Hola, mi nombre es Stephanie y como dice Jacqueline, somos amigas, yo la conozco a ella desde que tenía 18, 19 años. Es una gran persona y estoy muy feliz de que estoy aquí con ella para platicar sobre mi vida un poco. Ok, como dije anteriormente, vamos a hablar de superación y metas. Entonces, tú eres dominicana de padres dominicanos, pero naciste aquí o naciste en la República Dominicana? No, yo nací en la República Dominicana. Ok, y a qué edad viniste a los Estados Unidos? A los 14. A los 14 años. Ok, ¿cómo fue o ha sido tu vida desde que viniste de la República Dominicana hacia los Estados Unidos? Bueno, obviamente muy feliz cuando vine aquí a este país a reunirme con mis padres. En realidad, para serte sincera, Jacqueline, no fue algo en que yo no me esperaba ver cómo mi familia estaba ya, no estaba unida. Mis padres estaban, después de casi 30 años de casados, no estaban viviendo, estábamos viviendo juntos, pero ellos no estaban conviviendo como matrimonio. Entonces, fue un poco difícil y me tenía que acostumbrar a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, reunirme con mi madre. Después de 5 años, cuando mi mamá vino aquí, yo tenía 8 y ya cumplí los 13 allá y aquí vienen los 14, pero duré 5 años. ¿Aquí a Rhode Island? Sí. Ok, ¿dónde viniste por primera vez? A Rhode Island. Siempre, ya ellos, ellos vivían en Nueva York, pero sí, había mudado aquí. Ok, entonces cuando tú llegaste, llegaste directamente a Rhode Island. Ok, entonces cuando yo te conocí, ya tenías alrededor de 18 años, había terminado la high school. Cuéntame ese proceso de, fuiste a la universidad, cuéntame un poquito sobre ese proceso. Sí, bueno, sí, yo empecé aquí el último grado de la escuela en la middle school y después entré al bachillerato, a la high school. Hice mis 4 años ahí, conocí muchos amigos, gracias a Dios a la comunidad hispana, especialmente a los que aprenden, que están aprendiendo el inglés. Sí, tienen muchos profesores que se dedican a enseñar paso a paso y contigo para que tú se te haga más difícil esa transición. Este, fui afortunada de que no tuve que repetir un grado al venir aquí. Este, pero fue un poco difícil acostumbrarme. No todos los estudiantes aceptan mucho a los inmigrantes. inmigrantes. Pasé un poquito de cosas, pero tuve maestros que me ayudaron mucho, gracias a Dios. Todavía pienso en ellos, pero en esa parte me fue bien con los maestros y todos los amigos que pude hacer, las amistades, fueron buenas también. Solamente esa transición fue un poco difícil. Ok, entonces vamos a trasladarnos a cuando empezaste a trabajar conmigo. Ya tenías 18 años, me acuerdo, porque para aceptarla ella tenía que tener más de 18 o los 18 cumplidos. Entonces este fue conmigo, fue tu primer trabajo. Cuéntame cómo te sentiste al tener ya, porque habías salido de la high school y todavía no habías tenido experiencia laboral. Señores, conmigo fue tu primera experiencia laboral. Cuéntame de tu primera experiencia laboral. Bueno, sí, gracias a Dios alguien me recomendó, me recomendó contigo. Después de que tuvimos esta entrevista inicial y me diste la oportunidad, me sentí un poco nerviosa y un poquito depresión porque nunca había trabajado con niños. Y sé lo importante y crítico que es trabajar con niños que no son de uno y desconocidos para uno. Pero me sentí muy bien porque ve de la manera en que Jacqueline se envolvía con los niños y lo cariñosa que era y eso también aprendí mucho de ella. Aunque yo siempre he tenido mucha paciencia con niños. Sí, yo nunca puedo decir que he visto a Stephanie como con cara de mal humor o enojada. Siempre es con la misma bella sonrisa que la caracteriza. Pero, bueno, me cariñé mucho con los niños. Aprendí, aunque no era un trabajo, como dicen, de oficina, nada de trabajo laboral. Pero sí, en realidad, al ser mi primer empleo, me ayudó mucho a cómo se desenvuelve uno con las personas. Este, el trato, el servicio, porque hay que darle buen servicio a los padres y a los niños. Eso fue un buen ejemplo para mí para empezar mi carrera. Sí. ¿Qué pasó en ese transcurso cuando estabas aquí conmigo trabajando? Después me dijiste que ya tenías novio, todo eso. Cuéntame un poquito sobre, sobre esa historia. Sí, yo conocí a alguien. Teníamos tiempo conociéndonos. Este, esa persona se volvió a mi pareja. Al tiempo, yo quedé embarazada. Tenía 18 cuando quedé embarazada. Tuve a luz a los 19. Y bueno. ¿Y tus padres lo aceptaron? Mis padres, bueno, no, que tenían mucha opción, pero no estaban muy felices, pero... ¿No te apoyaron? Para ser sincera, no tuve apoyo de mis padres. Wow. So, dime qué pasaba por tu cabeza porque todavía eras una niña. Adolescente, con solamente 18, entrando a los 19 años, eras una niña. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando te diste cuenta de que estabas embarazada y que no contabas con el apoyo de tus padres y que tu, tu novio en ese, en ese entonces, eh, no era lo que tú esperabas? Sí, fue una, una etapa bien difícil. Respira. Yo sé que es difícil porque, señores, yo tengo tres hijos. Eh, la pequeña tiene 12 años. La del medio cumplió los 21. Y el mayor tiene 25 años. Y yo todavía arropo a mis... eh, yo no siento que ellos son mayores de edad. Los dos que son mayores. Yo siento todavía que son mis niños. Y yo sé que muchos padres se sienten así. Y yo digo, mi hija, la va a contar con... con mi apoyo. El varón tuvo su... su niño. Yo tengo ya mi... mi nieto. Yo lo apoyé y... y lo apoyo y lo seguiré apoyando hasta que Dios quiera. O sea, yo no sé cómo... cómo puede un adolescente tomar esta decisión porque el... tú ser padre es una responsabilidad muy grande. Y ella tomó esa responsabilidad. ¿Qué edad tiene tu niño? Nueve años. Ya casi diez. Y esto es porque ella tomó la, 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 la decisión de tener a tu hijo. Sí. Fue difícil, obviamente, al no tener el apoyo de mis padres y de mi pareja que tenía. Y... sentí como que el mundo me estaba dando vueltas. No sabía qué hacer. Porque al tomar la decisión de que, ok, voy a tener el niño, no es solamente ok, ya lo voy a tener. Es un... una... un sacrificio. Ya tú no... ya tu vida no es tuya. Ya todo... todas las decisiones que tú hagas son... Giran alrededor de los hijos. Giran alrededor de ese... de ese niño. Y al... yo me puse en la perspectiva de mis padres sabiendo que los dos tenían problemas. Mi mamá por los problemas que ella tenía seguro cuando era pequeña o creciendo. Y mi padre, ah... que tenía sus dificultades también, no sabían mejor y no sabían cómo apoyarme. Siempre le di a ellos ese beneficio, la duda de que ellos no sabían mejor cómo manejar esa situación. Y lo hicieron de lo mejor que pudieron. Este... pero yo no tuve de otra y tuve que, este, salir adelante con mi hijo. Yo nunca, este... nunca me paré ahí. Nunca dije que lo único que voy a hacer es vivir del gobierno. Y no es por criticar a nadie que esté en esa situación, pero yo nunca. Sí. Para que no hayan... Sí. Malos entendidos. Yo quiero saber cómo te propusiste salir adelante con tu hijo. Porque... eh... yo estoy muy orgullosa de ella. Eh... a pesar de haber pasado tanto trabajo durante estos casi diez años. Esta niña algunas veces venía a mi casa bajo nieve caminando. Eh... cogiendo taxis. Que muchas veces su sueldo se le iba solamente en los taxis. Porque cuando eso todavía no había Uber ni... No. Entonces... eh... el... el... el niño o ya los niños porque ahora tiene dos, llegaban con sus manitas frías. Y... señores, ahora ella se ha transformado en otra persona. Y eso ha sido eh... en base a tomar buenas decisiones, a no mirar para atrás, a seguir para adelante y... y a esforzarse. Entonces, yo quiero que tú me cuentes cómo tú te propusiste salir adelante. Claro. Yo no quise nunca ser de esa persona que dice, ok, yo tengo un niño y ya me voy a quedar aquí estancada, ¿no? Yo siempre en mí... siempre yo... cuando... ya me gradué y empecé a ver la vida diferentemente ya como adulta, yo me propuse de que... lo único que voy a hacer es... este... trabajar, estudiar, sacar adelante. Ahora que tuve la decisión de tener a mi hijo, voy a trabajar más duro porque no quiero que a él le falte nada. Él no tiene la culpa de mi situación, ni tampoco tiene que lidiar con mis problemas, ni con nada que tenga que ver conmigo porque él es un niño inocente. Sí. Yo... no sé si algo que siempre Dios ha... ha mirado por mí, los consejos de las personas que me quieren mucho, que siempre he tenido en el retorno de mí, pero nunca... nunca... del trabajo más pequeño que yo tenía, siempre le sacaba de todo. Siempre guardaba mi dinero, siempre me proponía algo, yo voy a hacer esto y lo hacía, aunque me tomara muchísimo tiempo. Este... así como dice Jacqueline, yo venía de mi casa, dejaba al niño, no trabajamos muy lejos, en el segundo trabajo que tuve, gracias a Dios, ya era en una compañía, pero a veces se me iba en el autobús y tenía que caminar, eran como dos millas, con ese invierno total, cuando llegaba al trabajo, el dolor más grande es cuando las manos se te están calentando, ya que tú sabes de ese frío, pero nunca, nunca digas, no, ya yo no puedo con esto, necesito... ya, ya, y se acabó mi vida, no. Yo lo decía, yo lo veía eso como una oportunidad de seguir, y seguir, y seguir, hasta lograr vivir mejor para mi hijo. Todo lo que yo hacía era pensando en él, y ahora todavía todo lo que hago es pensando en los dos. Voy a hacer una pequeña pausa, para hacer pequeñitas anécdotas. ¿Te acuerdas el carrito que te regalaron en el segundo trabajo que tenías? Sí, en el primer carro. A ella le regalaron, para que ustedes vean lo bonita persona que es, pero cuéntamelo, cuéntamelo tú, en el segundo trabajo que tuviste, ¿qué hizo el jefe cuando le daba pena de que ella llegaba tarde, pero era por culpa del autobús, o de los taxis? Algo. ¿Qué hizo tu empleador? Sí, cuando yo, donde yo trabajaba, ahí reciclan materiales, carros también, una compañía de reciclaje de metales, pero también le donaban carros, y ellos veían como que, oh, ya ya no la traen, porque al principio me dejaba alguien, pero ya no. Entonces, ellos veían que en el frío también yo me quedaba esperando, y ya a las cuatro de la tarde estaba oscuro, me veían esperando el autobús, este, y sabían que yo tenía un niño. Y cuando ellos le donaron un carro, que era en 1999, Toyota Camry, se lo donaron, no había nada malo con el carro, el jefe me preguntó que si yo lo quería, y yo sin pensarlo dos veces, claro que sí, eso fue lo mejor, pero yo no tenía mi licencia todavía. Sí, me acuerdo que le dijiste, ay ya, que me van a regalar un carro, pero cómo hago porque todavía yo no tengo la licencia. Mi licencia. Y el, la persona que trabajaba para Recursos Humanos, se ofreció a darme prácticas, y a llevarme a coger ese examen, y gracias a Dios, este, bueno, el primero lo quemé, el primero lo quemé, por algo bien menor, en la segunda vez, que fue un amigo de mi papá, esa vez que me ayudó, al llegar a coger el examen, al nosotros entrar, empezamos a caminar al sitio, a donde uno va a hacer la licencia y el examen, le chocan el carro, donde yo voy a coger el examen, chocan el carro, nada más oímos el pum, y yo, oh, pero yo no te voy a tener esta licencia. Entonces, ¿no pudiste coger el examen? No, no, gracias a Dios, que el Señor llamó a un amigo, y el amigo le trajo un carro, que era hasta mejor, porque yo lo voy a coger en una van, pero era un carro pequeño. Más pequeño, sí. Pasé mi examen, gracias a Dios, ahí mismo fui, le dije a mi jefe, ya pasé el examen, y fui a, a registrar el carro, y ya empecé a manejar, no más coger autobús, ni tres. Sí, yo creo que de tanto nosotras rogar, Dios le mandó su carrito. ¿Y qué pasó después con ese carro? Bueno, ese carro... Vamos a ver si te acuerdas. Ese carro yo había conseguido otro, ya después de un tiempo de tener el carro, y ese carro yo se lo, no me acuerdo si se lo, yo creo que se lo vendí, o se lo regalé al hijo de Jacqueline. So, después que ese carrito estuvo en las manos de Stephanie, pasó a las manos de mi hijo, pero hasta ahí llegó el pobre carrito. Porque lo desbarató, como tres meses le duró el carrito, como tres meses. Entonces, ahora yo quiero que me cuente cuál ha sido el más grande temor que tú has vivido. El más grande temor. Quizás han sido mucho, como un temor, como yo no voy a poder lograrlo, yo no voy a poder salir adelante. Algo que te haya hecho agarrar bien el timón, y tú decir, no, es para adelante que voy, y que te haya impulsado. No poder estar ahí para mi hijo. Ese ha sido un temor mío, porque yo, este, voy a respirar. A mí me diagnosticaron con depresión y tengo varias temporadas de mi vida en que hay momentos en que como que me bloqueo y no, como que no puedo salir de ese sitio. Y siento como que no, como que no puedo estar ahí para mi hijo. Pero ese ha sido uno de los grandes temores, de no poder salir de ese momento de depresión, o ser mala madre para él. O no poder brindarle todo lo que él se merece. Pero siempre es ese método más real de no estar ahí para mis hijos, o, o fallarles. No lo vas a hacer. Tú vas a ver que Dios es grande. Cada vez que tú te sientas así, tú le pides a Dios. Le pides a Dios y no hay, no hay nada que Dios no pueda lograr. Cada vez que sientas que los problemas te arropen, tú lo que vas a decir, este problema no es más grande que Dios. Y si Dios hizo el mundo, también me va a ayudar con este problema. Es lo que yo, lo que yo, yo tengo mis momentos de, yo creo que toda madre tiene su momento de temor. Yo he tenido muchos momentos de temor, muchos. Y quizás por eso yo siempre digo, yo te entiendo perfectamente. Tú tienes el temor de tú no estar ahí para tu hijo. Yo tengo un temor lo contrario, que mi hijo no esté para mí. Porque me han pasado casos con mi hijo mayor, que solo, solamente Dios y, y, y yo lo sabemos. Stephanie, y yo me he agarrado de él y él no me ha soltado. Y es lo más grande. Porque la depresión es algo, mira, yo siempre te veo a ti alegre. Una persona joven, bonita, alegre, con una buena posición en su trabajo. Entonces, la depresión es algo que tú puedes estar riéndote, demostrándole al mundo que, que tú estás bien y por dentro te puede estar matando. Sí. Entonces, por eso es que yo voy a tratar de hacer los más podcasts y episodios que yo pueda para ayudar a los jóvenes a que sigan adelante, a que se esfuercen, a que traten de, de, de lograr las metas que se proponen. Porque la vida no es fácil. Hay veces que uno dice, oh, ella anda en un buen carro, ella tiene su esposo, tiene sus hijos, ella está bien. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Y eso es algo que uno tiene que, o tenemos que ayudarnos uno al otro y saber entender a las personas. Porque también habemos personas que no nos gusta entender la posición del otro. Y hay posiciones en la vida que cuando a uno le toca es que uno sabe en realidad cómo uno se siente. Y yo sé cómo tú te sientes. Ese temor de, de, que tú sientes ahora mismo, yo lo siento. Yo lo he sentido. Y lo, desde que mi hijo nació, yo, yo, yo he sentido ese temor desde que mi hijo nació. Y mi hijo, señores, tiene veinticinco años. So, todo el tiempo. Y te digo mi hijo, y sé que tú estás hablando de tu hijo porque tú sabes que tu hijo, el problema que tiene. Sí. La del medio es una niña totalmente independiente. Es una niña que solamente si se enferma es que me dice mami. Pero es una niña totalmente independiente. Y ella se sabe guiar. Entonces, la pequeña lleva el mismo ritmo. Pero Dios es grande. Gracias, sí. Amén. Entonces, la última pregunta que le quiero hacer, vamos a terminar este podcast con un poquito de alegría. Y mi pregunta es, laboralmente, en el trayecto del año pasado aquí, creo que te ha florecido todo. Entonces, cuéntame un poquito de, 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 de esa experiencia que has tenido de que las cosas se te están abriendo. Bueno, bueno, hace dos años, empezando la pandemia, este, yo empecé a trabajar desde mi casa, este, asistiendo a una, a un equipo diferente. Yo trabajaba, yo trabajaba, yo trabajaba para un banco, trabajo para la sucursal. Este, entonces estaba ayudando desde mi casa al equipo de centro, al centro de llamadas. Y, este, este, al estar en la casa, me puse a estar buscando otras oportunidades, todavía en el banco. Y encontré una, que es la posición que tengo ahora todavía, este, más dinero, obviamente, este, pero que me iba a poner más cerca a los, a las metas que yo tengo, por lo menos profesionalmente. Y, este, a, a asistirme mejor económicamente, ya con dos niños. Sí. Este, y gracias a Dios, se me dio la oportunidad, el año pasado, me dieron esa posición. Y, este, recientemente, al final de esta semana, no, al principio, no, la semana pasada, el viernes, me dieron, este, la noticia de que la posición que yo había aplicado, me la habían dado. O sea, que esa es la, gracias. Gracias. Esta es la segunda promoción que tengo, eh, desde estar trabajando desde la casa. La segunda promoción en dos años. Sí. O sea, a esta niña la han promovido de su trabajo, eh, de su posición dos veces. Eso es para que ustedes vean lo que es uno ser, eh, aplicado en su trabajo, eh, porque no es que te dieron el trabajo por tu cara linda. Es por tus conocimientos, por como tú eres, por lo profesional, todo eso influye cuando a ti te promueven de una posición a otra mucho mejor. Sí. Entonces, vamos a desearte todo lo mejor, a desearte toda la suerte del mundo. Entonces, eh, para terminar este podcast, yo le quiero pedir que se suscriban, que dejen sus comentarios, que le den likes, que activen la campanita para que, eh, le manden las notificaciones de todos los nuevos episodios. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias. Sabes que te quiero mucho. Yo la admiro. Es una niña encantadora, señores. Y tiene una vibra de, 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 de que sé que de esta promoción van a seguir llegando muchas más. Dios te va a seguir bendiciendo. Y acuérdate siempre, eh, cuando te sientas así, simplemente te acuerdas de Dios. Y todos tus temores, todas tus, eh, eh, quejas, tú se las pones a Dios. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Así que, eh, despídete. Bueno, fue un placer hablar un poquito sobre mi vida aquí para ustedes. Espero que con alguien esto, eh, este, resone con una persona. Y que sepa que no porque se ha tenido dificultades en la vida. Sí. Uno se puede quedar estancado. Mientras se quiera, se puede. Sí. Yo siempre le digo todo, siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Espero que le haya gustado un poquito de mi historia. Y, bueno, gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.